Quiero que me perdones, que ya no mires mis errores, que los cometo por mojones, que ya no mires hacia atrás, que no te pones a pensar lo que pasó, por favor, no mires atrás. ¿Qué significa L48? Bueno, estamos en el centro de ASO en España, donde hubo una zapada, ahora estaban los L48, Warning, y estamos fans, y antes de nada, fans, ¿qué es L48? ¿Sabes qué significa? Yo nunca supe que era L48, pero toda la gente ahí no sabe qué es L48. Bueno, L48 son siglas, L, 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 IV, que significa IV, y el VIII, que es la octava letra del ancillario, la H, la H, que es H, entonces el Live for Him sería. Bueno, la gente no sabe de repente así, la gente viene y le ven conciertos al mago, pero ustedes de repente, o sea, ¿cuántas horas se matan así ensayando? Bueno, nosotros lo matamos en la casa de él, Ariel Ferreira, el guitarrista. ¿Y se atrata también en el grupo? Se atrata en el grupo, el que está afilando allá es el grupo. Y goce flauta que no vino, está adentro. Bueno, nosotros ensayamos en su casa, en Luque, y así nos destrozamos porque ensayamos después de la facultad, inclusive a veces que son las 10 de la noche, hasta las 12, o los fines de semana, los sábados, de 8 a 10, cosas así, ¿no? Es bastante sacrificado en realidad ensayar porque todos trabajamos, estudiamos y así. O sea, hay que estudiar, eso es importante. El L48, ¿qué tiene para ese año? O sea, ¿dónde? ¿Qué van a lanzar algo nuevo? ¿Qué hay para ese año? Además de conciertos, ¿verdad? O sea, pues de repente los perros no están organizando conciertos, ¿qué están haciendo? Lo del L48 para la gente a los conciertos se motive a hacer y se motive a atraerle a la banda y que ustedes toquen por eso. En este momento nosotros lo que estamos haciendo es encerrarnos en un estudio a componer, a hacer canciones bien comerciales, que pegan en la radio y les guste a las muchachos. Tener un sencillo, hacer una masterización de esos materiales y empezar a pasar en las radios. Posteriormente a eso nosotros estamos pensando hacer una gira justamente con nuestros amigos de Warning que nos hacen todo el aguante también y la promoción. Esto ya es off topic, así, más de opinión personal. Charlie García estuvo tocando en Israel. O sea, ¿qué opinan ustedes? No como persona que tiene una ideología adentro o una creencia adentro, sino de que artistas toquen música que se hizo muchos siglos después en Tierra Santa. ¿Qué opinan de la gente que hace rock en Tierra Santa? Yo creo que, por un lado, cerrarnos y decir, ah, está mal, ¿cómo te lo puedo andar tocando acá? Yo creo que lo mismo diría de nosotros, viendanos a tocar en un pub o en una discoteca, ¿verdad? O sea, que antes te lo puedo acá, ¿verdad? Entonces creo que no podemos limitar eso, no podemos cerrar las puertas para que viendan a tocar, sea donde sea, en una iglesia, donde sea, ¿verdad? ¡Gracias! ¡L! ¡Cuatro! ¡Ocho!